Bueno amigos, soy Gary, estamos en una tienda de pura ropa como estilo urbano. Ahorita les voy a enseñar los colores. Aquí nos piden 10 piezas mínimo, es unitalla, es para chicos y chicas. Todo es oversized, pero es un estilo un poquito más como rockerón, como más urbano. Entonces, ahorita les enseño, chequense. Entonces aquí todas las chicas están vestidas así y vean, o sea, el estilo de la chica que tiene aquí su oversized, trae unos shorts abajo y unas botas que son como contra agua. Vean la otra chica. Vean por ejemplo este estilo, la playera 76 RMBs. Aquí 60 RMBs, la playera verde y 76. Vean esta playera tiene como una mallita, una tela como de mallita aquí encima. La verdad es que está bien padre, tiene unos diseños bastante padres. Esta 76 RMBs y vean esta, esta es una camisa jeans, algo así, que está en 98 RMBs. Todo está increíble en esta tienda que tienen y tienen también crop tops, playeras crop tops. Están bastante, bastante padres. Todos los diseños que tienen aquí. Vean a la chica que tal está vestida. Súper rocker, vean. Y vean, no sé si también se puede usar para caballero porque es solamente una talla. Y ahorita les voy a enseñar porque las chicas aquí en la tienda están utilizando esta Honda Oversize. Todas ellas vienen vestidas así y la verdad es que se ve bastante padre. Esto viene muchísimo de moda también. Quiero que vean, por ejemplo, la chica que está ahí al fondo utilizando su falda y su blusa y su playera Oversize con su gorrito. Y chequen. O sea, este vestido, por ejemplo, lo tienen en 99 RMBs que son 300 pesos para cerrarlo. Y se tienen que comprar 5 piezas por estilo. Por ejemplo, este otro está en 105 RMBs que son igual, 300 pesos. Vean a la chica su estilo que trae acá. Está increíble. Vean esto que se ve aquí. Este verde igual en 105 RMBs. ¿Qué tal los overoles? Esto es un overol y tienen en verde y tienen en café. Estos colores como muy neutros son los que vienen también mucho de moda. Me encantó esta tienda. Este que está aquí, este es de 105 también RMBs que son 315 pesos, más o menos. Vean aquí la chica. ¿Qué tal, eh? Para los que vean la chica de ahí atrás también. ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? ¿Ya vieron? Y se ve bastante bien. 99 RMBs, 100, 300 pesos. Para que vean, ¿qué tal? ¿Qué tal se ve esto Oversize? Miren, este es el que está en el maniquí. Sí, es exactamente el mismo, que son 105 RMBs. Toda esta tienda es de puro Oversize con los gorritos, los sombreros, los accesorios, las bolsas. Inclusive venden aquí hasta el calzado. Bueno, obviamente yo recomendaría ir a una tienda de calzado. Vean este otro vestido Oversize para que lo vean bien. ¿Qué tal con este vestido Oversize? A ver, lo voy a voltear, a ver si no me dicen nada. Vean, ¿qué tal? Este vestido Oversize igual. 105 RMBs, 315 pesos. Esto es precio mayoreo, 5 piezas por color. Y solamente hay un solo tamaño. Vean este otro. Creo que es el mismo que les enseñé allá atrás. Pero está increíble todo. Aquí están los pantalones. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esto está increíble. Vean este overall. Se ve lindísimo. Vean. Está padrísimo. Me gusta. I told you. Padrísimo. Vientos. Bueno, vamos a ver. Ustedes me dicen, ¿qué tal? ¿Qué les gusta? Si les gusta lo Oversize, aquí es el lugar.